Y mira, ahora te voy a nombrar una serie de alimentos clásicos, aquí más o menos nacionales, a ver qué opinión te merecen. Por ejemplo, la paella. Bueno, la paella es una combinación buena, porque sobre todo la paella que lleva vegetales, lleva pescado, arroz, sí, está bien. Si la pudiese hacer incluso con arroz integral, pues todavía mejor, pero es un plato tradicional y muy rico en nutrientes. ¿Y el gazpacho? Lo único de la paella, que esté bien cocinada y que no esté demasiado sofrita, porque si no... Ah, sí, sí. Tienen que ser paellas ligeras, ¿sí? Porque a veces se sofríe tanto y se queda tan crudo el arroz que la paella la tienes ahí... Sí, se te hace una bola dando vueltas, sí, 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 es verdad. Tiene que estar bien cocinado el arroz y menos sofrito, sí. ¿Qué me decías? ¿El gazpacho? El gazpacho, a ver. Bueno, el gazpacho es para climas calientes, con mucho calor, es algo que refresca el sistema. Entonces, pues está muy indicado en el verano canicular, ¿no? Ahora aquí este tema, a ver, jamón serrano. Bueno, el jamón serrano significa la sangre, entonces a mucha gente le gusta porque nota que le significa la sangre. Lo que pasa es que es una grasa saturada muy fuerte y es cerdo. Entonces, hay otras opciones, mejor como pescado, sardinas, salmo salvaje, boquerón, que es más nutritivo y no tiene los inconvenientes que tiene el cerdo, las toxinas, que produce a nivel intestinal. Y la documentación recomienda, en general, evitar al máximo, si es posible, el consumo de las saturadas, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, una cosa muy puntual, de vez en cuando en alguna celebración, por mira, por hacer un cambio especial. Exactamente. Y mira, por último, un clásico de las casas españolas, la tortilla de patatas con cebolla. Te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como todo, tomarla de vez en cuando, de una forma puntual, no es ningún problema. Lo importante es lo que comemos cada día, ¿sí? Claro. Está frita, tal, pero no pasa nada. Tomarlo de vez en cuando, está bien. Lo importante es lo que comas cada día. Y lo que tomas cada día tiene que estar más en la dirección que te comentaba yo antes. Gracias.